Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a los jugadores. Seguimos con como un Pachasloque en la ruta esta con millones de entrenadores, ¿no? Exacto. Es momento de pelear. Uno de ellos se está meando mogollón, no sé si lo has visto. ¿Quién por? Es ese de ahí arriba. Ahora cuando termines tu combate... ¿El Super Mario? Lo tendrás. Sí, el Super Mario ese. La gente que a lo mejor dirá, hay gente que dice no avanzáis, no avanzáis. Pero es que no lo entendéis. No avanzáis. Es que esta ruta es donde pueden morir nuestros Pokémon. Y eso es más divertido, ¿verdad? Chavalería. Me acaban de hacer un movimiento sísmico en la boca, tío. Exacto. Lo que queremos es que mueras. ¿Quién? Todos. ¿Cómo sabes? ¿Quién? Tú. ¿Por? Bien hecha la nieve de polvo. Chaval. No tenía ni puta idea, ¿verdad? ¿Con quién estás hablando? Yo ya estoy cogiendo un nivel que da miedo. ¿Por qué disfraza a su bebé de Pikachu? Puto loco. Luego seguro que sube más de fotos y hace un colar de esos de mierda que suben a Facebook la gente con sus hijos. A Instagram. No lo estáis viendo, pero está pegando patadas al aire. ¡Muere, maldito cojín! En plena enajenación. ¿Quieres que te cambie la silla? Pues toma la espalda fastidada. Es que él tiene la silla de madera y yo tengo... Tengo una silla de madera. Yo tengo el trono de hierro. ¿Yo te jodete? Hiperpoción, chaval. Mírale, mírale. Memeo, 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 memeo. A que no tienes cojones a pasar... ¿Ves? Se acaba de mear en mi cara. ¡Brr! ¡Tú, tío! El hilo de pescar está enredado. Si subes ahí a la izquierda hay una Pokeball. Sí, me lo imaginaba. Sí, ahora voy a ir a por ella yo. ¡Nivel 5! ¡Me ha sacado un Pokeball de nivel 5 en la normal este! ¿Un Ralts? Acopio Val ¿Sabes para qué funciona esta Val? Para capturar Pokémon que ya tienes ¿Cuál es el sentido en un Nudelok? Ninguno Bueno, depende De los restos que quieras coger No puedes capturar Pokémon que ya tienes en un Nudelok Ah, es verdad, que lo que quieres es usar ladrón Que es todavía más Lamer Que bien me cae ¡Un Pidgeotto! Siempre he pensado que los nombres están mal Debería ser Pidgey, Pidgeot y Pidgeotto De hecho, en la serie Pidgeot dice ¡Pidgeotto! Y Pidgeotto dice ¡Pidgeotto! Ya veo, la diferencia es maravillosa ¡Joder! Pidgeotto dice ¡Pidgeotto! ¿Cómo? ¡Pidgeotto! ¿Cómo? ¡Pidgeotto! Pidgeotto ¿Pinotto? ¡Pidgeotto! Y Pidgeotto dice ¡Pidgeotto! ¡Está mal! Pero, pero... No había hecho ni de polvo Pero le he dejado dos de vida Soy Ali Y esta es mi hermana pequeña Mar Combatimos juntas ¡Alimar! ¡Alimar! Este tío, el con el que estoy peleando Tiene TOG ¿Eh? ¿Por qué? Me ha sacado uno al 5, otro al 10 y otro al 15 ¡Malo! ¡Uh! Uno de mis Pokémon favoritos, tío Un Ariados Me encanta el diseño de ese bicho ¿Por qué? ¿No? Es una araña Me parece el apoyo Es como ella Una araña Y si ella la daña, tío ¡Oh! 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 ¡Mira ese Corsola! ¡Es un coral! ¡Es un Pokémon que no se puede mover! Ya, se supone que Jesus no puede estar fuera del agua Pero en fin Como es Jesús Házelo aquí A ver El Jesús de verdad camina por encima del agua Por eso te camina por encima del tierra Exacto Es la nueva versión Actualizada Eso es Jesus Subiendo de level Como un bueno que eres No le he quitado nada al puto Ariados ¡Boom! A tomar por culo Corsola Oye, ahí se puede pescar, ¿no? Claro, es ruta ¿Claro? Es ruta Es ruta, es ruta Es ruta nueva Nunca se sabe dónde podemos encontrar Por eso me está como molando jugar al esmeralda, ¿sabes? Porque no tengo ni puta idea de las cosas No me acuerdo Me acuerdo de muy pocas cosas ¿Y este no quiere pelear? Voy a capturar la Poké Voy a capturar ¿Qué cojones? Así de... Así, venga, a pelo ¿Se tira? Sí, sí, sí Me la juego Pero si no tienes Poké... ¿Y tus Pokéballs? Tengo un Anido Ball ¿Qué más quiero? ¡Un Cacnea! Muy bien A por él Tírale la Anido Ball y déjate de historias ¿En serio? Sí, sí, sí A ver... Bueno, yo creo que con una Pokéball... Es que cualquier cosa que le hagas le puede matar, ¿no? Sí Le puedo lanzar Rayo Confuso y que se vaya pegando el suelo Tiene la Anido Ball Si es que funciona con Pokémon de nivel bajo No creo que nos encontramos muchos Pokémon de nivel bajo ya No va a funcionar Va a funcionar No va a funcionar Así funciona tú Lo último que lees es lo que se te queda en la cabeza Sí, algo así funciona Por eso siempre he estudiado los exámenes el día de antes Exacto Es el mejor método En realidad no Es el mejor método si quieres aprobar pero no aprender Bueno, el otro tampoco te creas que aprendes mucho ¡Pero va! Me he encontrado con un señor de cabeza, tú Es el puto... ¿Cómo se llama este señor? Este señor calvo... Esto... A más que me mola el nombre Este señor calvo que tiene unas entradas acojonantes Jack Nicholson? Sí Entre otros Jack Nicholson Cacnea Vive en desiertos donde nunca llueve No, no, no Nicolás que dicho Nicolás que dicho Para luchar balancea los brazos Muy gruesos y cubiertos de pinchos Es un cactus Una vez al año le brota una flor amarilla Cacnea Pokémon cactus Dura 0,4 metros Peso 51 kilos 51 kilos y pesa y son 40 centímetros Esto tiene que acabar O sea, tú imagínate que una polla pesase 53 ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo va a pesar algo de 40 centímetros? ¿Cómo va a medir eso un 40 centímetros? Eso no, pero joder Pero si el récord mundial de esas cosas es 28 por ahí, ¿no? Pues eso digo Está muy lejos de los 40 que te supone No está muy lejos ¿Cómo que no? 10 centímetros por abajo 12 Bueno, 12, vale ¿Qué tiene dentro de ese bicho para pisar? ¿Cuántos kilos? Está hecho de oscuridad 40 centímetros ¿Cuánto es? ¿Un niño de cuánto? ¿Tres años? ¿Cuánto? Ni eso Imagínate que un niño de esos pesa 50 kilos ¡Qué gordo! Así está De bola Que está Pero porque Cada pincho está hecho de mega hierro Sí De adamantium Eso es cabal Me cago en Odio a este Puto Pokémon Es que se acabó Tiene que salir Fólago a liarla Venga Boom Y dale con el turbo Y dale con el turbo No se puede ser mal Lamer No tiene suficiente Con los restitos Que encima Tiene que usar el turbito Vamos a ver Necesito saber Ha entrado Ringabel En el equipo ¿Quién es Ringabel? No sé Alguien dijo ¿Quedes ponerle Ringabel? Tocaba una campana Eh... No sé qué estoy diciendo Necesito Aquí tengo La copio ball Honor ball Super ball Bien Tengo Tengo buen Ojalá me toque una piedra solar Y me ría mazo Y te achantaje mazo Si te toco una piedra solar Me la puedes dar Por favor Pues no te doy los restos No importa Jesus no lo necesita Tío Él sabe resucitar Eso es todas las trampas Oye Ahora ya solo me queda ir a la derecha No dejo de sacarme bichos A ver Viaja Viaja No tengo bici Claro Porque eso es lo que tú podrías hacer A tu edad Ruta nueva No, no Es la misma ruta No ¿Has pescado? Sí Es la misma ruta No, no, no Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado Pone ruta 110 103, 110 Ah, pero es la misma ruta que abajo Capturamos ahí abajo, ¿no? Claro A mí se me escapó el mío Por cierto Yo que capturé Eh... A Jesus, tío A Jesus Christ Jesus Christ Bueno, pues atento a cuando cambie de ruta Hay gente por ahí arriba Vacilándote muchísimo Oh, oh, oh Me acuerdo Me acuerdo Combate con el rival Aquí en este Ahí arriba Que es una flauta negra Una flauta negra es una mierda Si la tocas Pero ahí arriba, ¿dónde? Ahí arriba, nada más subir por esas hierbas Pero tengo que matar primero a ese pavo Sí, si quieres Lo puedes esquivar, vamos No sé, no sé Ahora me has dejado un poco así Con el culo torcido Combate con el rival Con Aura O con Bruno Tío Tío, puto el hombre Voy a pelear primero contra el tipo ese Y... Y... Y luego lo oscuro Y peleo contra el rival No avanzáis ¿Cómo que no avanzamos? ¡Pelead contra el rival! ¿Qué más queréis? ¿Qué más? Este está pagando Estoy flipando con el hombre Un ratini Un ratini psicorrayo, ¿no? ¿Qué? Pues no tengo otra cosa Depende de lo que... ¿Qué tienes más? ¿Atacos especial? No sé ¡Bum! Hostiazo Ah, sí Hostiazo Hostiazo relativo Porque ya eres siniestro Eres un tío siniestro Tío, Bunchi Bunchi es basura No aprende nada Todos tus Pokémon son basura Pesca, pesca y captura ¿Tienes Pokéballs? No, ese no pelea Tengo los Pokéballs Veamos Allá va No pican, tío No pican No pican porque no sabes Snubble Nunca me gustó este Pokémon Y odio su evolución Es de tipo Hada ahora, ¿sabes? Ahora es tipo Hada ¿Por qué? Porque es Hada Ha cambiado el tipo Antes era tipo normal Ahora es tipo Hada Es malo Como Jigglypuff y Clefairy Que tiene más sentido, ¿entiendes? Ya, sí Un Pichu Pichu lo puedo capturar No, no se lo puede Pues ahora tienes que buscar a tu Goldeen Tengo de pensar que ese no era el Goldeen Atención No, tío, no No, me aburro, no Atención Te voy a poner Sí, sí, ponme el tema Ponme el tema, ponme el tema ¡Míralo! ¡Míralo! Ahí está, ahí está Ahí estás, eh Ahí estoy ¡Oh! ¡Oh, shit! Mira, tío, te estás desdoblado Ahora mismo, doble realidad Pero mi realidad de la izquierda Es mejor que la de la derecha Pero no mola No se mete conmigo como Gary Somos amigos Pelea por amistad ¿Qué? ¿Qué es eso? No deja de salirme Pichu, tío Sinceramente no tengo ganas de buscar al Goldeen Un Slug, mal Joder ¿Al 18? Mal hecho Fatal Pero para este tipo de fuego, ¿no? Terrorífico ¿Y qué te hace pensar? Si tú tiras un trozo de hielo a una hoguera ¿Qué pasa? ¿Se coge la hoguera o se derrite el hielo? No, vale, perdóname Vale, lo siento Joder Pues le ha quitado lo mismo Me ha hecho dos puños dinámicos Y ha fallado los dos ¿En serio? Pues estoy teniendo una suerte del tonto O sea Si te calza uno de esos El Rey del Hax Exacto El Rey del Hax También afecta Afecta El Rey del Hax Oye, tío Que no me salen Pokémon aquí ¿Otro es Lugma? Exacto Así funciona Le gusta el calorcillo ¿Sabes que la Pokédex dice que ese bicho Tiene más temperatura que la superficie del sol? ¡Oooool! ¡Vete! Sí, me voy, me voy Claro que me voy Última me ha confundido Sí, tienen 100% de probabilidad de confundir Ah, no tengo ningún ataque que tenga tipo agua, ¿no? ¿Puño dinámico es lucha? ¿Cuál de mis Pokémon es efectivo? ¿Es tocho y no le afecta al puño dinámico? Bastinazo, Arisco, Misix Un Ghastly Un Ghastly Otro bicho que evoluciona Solo por Intercamp Qué asco de asco Voy a sacar a Bastinazo ¡Qué bicho, Rorina! ¿Por qué? ¡Sombra, trampa! ¿En serio? ¿Es...? Cuidado, cuidado Cuidado Podemos estar ante la muerte No De Kylo Ren Si se golpea, muere Está muerto No está muerto Si me calza el puño dinámico No está muerto No está muerto ¿Por qué no le has dado un objeto? ¿Qué objeto? Lo que sea, un curar ¿A qué? ¿Cómo que? ¿Para qué? ¿Para que no muera? ¿Qué clase de...? Pero si me ha quitado... Me ha quitado 38 Porque era un puño golpe... Era un crítico Por eso, si me ha calzado otro no me mata ¿Y si te da un crítico? No me hubiese matado tampoco Me ha quitado 38 Ahora sí, ahora sí me mata A eso me refiero Pues él no lo había hecho bien Ya no puedo darle otro objeto Bien, bien, bien Kylo Ren aguanta ¿Qué haces? Tú puedes cambiar He capturado al Ghastly Ya no está confuso Golpe crítico, golpe crítico, golpe crítico, golpe crítico ¡No le ha matado! Ha fallado, ha fallado ¿Me das un nick? Ah, sí ¿Cómo te voy a dar un nick? Si estoy en medio de una batalla super tocha Dame un nick Dame un nick O tengo que parar el vídeo Toma Ya está Venga, otra sombra trampa ¿Quién tiene pelotas? Toma No sé, algún... Dame uno, el que sea No sé, algún nick habrá ahí Yo qué sé No me... No me quites la concentración ¿Te imaginas que me saca otro Slugma? Ah, no Lairon 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 A ver si hay rayo hielo, ¿no? Sí No No, no, no De hecho cambia No tienen nada contra eso ¿Qué es eso? ¿Qué tipo es eso? Es acero roca Agua... No tengo aguas No tengo tierras Tío, no veo ningún nick Ringabel Ringabel ya está... Ya está... Ya está puesto Ya no hay más Tengo que irme al capítulo anterior Pero, pero... Es que deberíamos prepararlo Tío, no tengo... No tengo nada de agua Ni de tierra Tío, algo tendrás Déjame ver tus ataques, Ando Los estoy mirando todos Gancho alto Eso lo revienta Lucha es súper efectivo Contra las dos cosas Roca y Atero No te saco a mí Si que si hago... No, no, no Vamos a confiar en Arisco Vamos a confiar en Arisco ¿Por qué en Arisco? ¿Por qué no? Ah, si Arisco es el 30 Me ha hecho finta No pasa nada No pasa nada, tío Tranquilízate ¿Que me tranquilice? ¿La has visto? ¿Cómo el posee...? ¿Te ha hecho un crítico? No Entonces es una mierda Tío, hazle un puño dinámico Hazle el gancho alto y lo matas Está al 20 Lo matas Confía en mí ¡Estoy muerto! ¿Cómo es posible que sea tan rápido? ¡Estoy muerto! No estás muerto, estás en rojo Y aquí viene la venganza de Arisco ¡Push! ¡Boom! Con tu madre qué miedo, chaval, le he pasado Soy tan bueno Tío, no veo ningún Nick Bueno, ya sé cuál es mi arma contra el Iron ¡Pum! Me teletransportado La gente ha tenido que flipar, ¿sabes? O sea, estaba en la ruta y ahora de repente en el centro Pokémon Pero eso se llama alteración del campo gravitatorio Y puedes meterte en un tiempo paralelo Se llama que Tentacool tiene teletransporte ¡Oh! ¿Vale? Vale 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 Tramp, tramp, tramp Tramp arena Tramp ¡Boom! Qué gracioso soy, ¿eh? Tramp arena Tramp muro Bueno, hemos capturado Pokémon A ti te queda todavía pelear contra el rival Sí, sí, sí Deberías pelear contra el rival Y cuando le ganes Si le ganas Eh... Eh... Acabamos el capítulo Sí, por supuesto Me parece bien Eh... Hay una cosa aquí Y es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te crees que tu música es más importante que la mía? Todo... Siempre que peleas La música de la pelea es lo primordial Si Corrayo le funde, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí Claro que sí Ya verás cómo le funde Mira, te lo digo yo Mira, mira Mira, ves Casi fundido Foco energía Te has hecho un moño ahí Es como la princesa bultos cuando se aplana La princesa bultos Oye, ¿me puedes enseñar cuánta...? ¿Cómo se llama la princesa bultos en Sudamérica? Lamp Princes L-U-M-P No, en Sudamérica Princesa bultada No... Claro Rocío Bondad Exacto Oye ¿Pues sabes que no tiene voz de pija en inglés? Bueno... No, no, no No tiene esa voz Pero tiene voz de chunga también No, no De chunga Tiene voz de... ¿Qué? ¿Qué es esta puta mierda, tío? ¿Al llevarlo lo sube la defensa especial de latios y latias? Esto es dinero ¿De latios y latias? Sí Por cierto, escucha Cada agujerillo sin hierba puede tener un objeto No sé si te has crispado Sí, pero no lo necesito ¿Cómo que no? ¿Y tú qué sabes lo que son? Me sobra el dinero Me sobra el dinero ahí, busca ¿Por qué no tocar la flauta negra? ¿A qué es eso? Me ha dicho que no servía para nada Para alejar a los pokémons Un cabuto ¿Por qué voy a querer alejarlos? Me gusta subir de nivel A mí tienes razón Esto, ¿qué? Nieve polvo No me mata Le mato yo antes Cuidado Yo no sé qué defensa especial tiene Prunus Está bloqueado No, no puedo escapar Toma, muere Yo nunca me acuerdo de las estadísticas Las estadísticas son para los estadistas ¿Me estás llamando estadista? Sí Espero que te ofenda Porque es lo que pretendía Uf, 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 uf Tío, es... Ahí hay un objeto, tío Joder, no paran de salir Puto Pokémon ¿Quieres ir a pelear ya contra el rival? ¡No! ¿Pero cómo es posible? ¿Te ha matado al que no debe ser nombrado? Ah Cállate, lo he sacado porque es de tipo eléctrico Y digo, buah, soy de tipo tierra Seguramente me coma el tipo eléctrico y ya está Por los cojones, tío Me ha hecho planta Están muertos No Bueno, pues no Puta Nikki Pero no se aguantará Bien hecho el doble rayo Pues le había hecho psico rayo antes Ya, lo he imaginado Nadie sabe Voldemort ¡No! Tengo que soltar al Ghastly Es verdad ¡Qué cago, tío! Tienes que saltar al Ghastly Es que eres tontísimo, tío No te mereces vivir ¡No! ¿Para qué te pones reglas? ¿Tengo que soltar a Trump? ¡Toma! Toma, a ti que mal Ahí hay un nuevo objeto Tengo que soltar a Trump, tío Tío, ¿qué están haciendo esos? En mi casa hay un camión En mi casa hay un camión Melo ¿Mogollón? ¿Melo mogollón? Es que siempre me sale la misma rima ¡Ah, maldito sea! Al que no debe ser nombrado Oh, Jimmy, Jimmy Eres un hijo de puta Porque la tienes arrugada y diminuta ¿Qué estás diciendo? ¿Qué hostias estás diciendo? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Le enseño sustituto Al que no debe ser nombrado? Acaba de hacer una hostia Con un hueso palo Espectacular ¿Me puedes prestar atención? Sí, claro que puedo ¿Le quito sustituto Al que no debe ser nombrado? O sea, ¿le enseño sustituto Al que no debe ser nombrado? Eh... Es que nunca me ha gustado Mi sustituto mucho Pero bueno, allá tú Chaval Vamos allá Total Voy a robar un resto Y se lo voy a poner ¡Tirurú! ¡Tú! Se va a acabar el vídeo ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ya voy No tarda nada No tarda nada Puñibull de primero Bueno Tengo los Pokémon un poco de mierda No pasa nada ¿Qué es eso? Es el de Megabuloas, tú ¿Qué es eso? ¿Qué tipo es ese? ¿Metal? Acero... Roca bicho Tira ataque No ¿Pisotón? Ninguna de las cosas Rueda fuego No Le va a quitar neutral Dale neutral Bueno, vamos allá Me toca a mí Ten por culo A ti Venga, ponte tú Venga, ponte tú Tu musiquita Entrenador de Rachel No le ha quitado nada Triataque ¿Por qué dices que le quita neutral? Te he dicho Es que no te he dicho triataque He dicho rueda fuego Me has dicho Le va a quitar neutral Hazle neutral Hazle rueda fuego Que le va a quitar neutral Si es que Cabrón le ha dicho Puta Frank, tío No nos puedo seguir Boom Resplandeor Resplandeor Pues es el resplandeor Querrá decir resplandeor Calla ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Es un ajo Sí, tú confía en eso Te mato, ¿eh, pipa? Tío, bungee bungee Es lo más inútil Que ha parido madre Venga, hombre, mátale ya ¡La madre que lo recontraparió! Te lo he dicho Digo, no No juzgues a la gente Por su Por su apariencia ¡No! ¿Pero cómo tiene fuego sagrado eso? Yo quiero ese bicho ¡Qué bárbaro! Tío, le he hecho rueda fuego Y dice que no es muy efectivo Porque es dragón ¿Y qué le hago, pisotón? ¡Qué maravilla! ¡La voy a matar igualmente! ¡Uf! Espera, ¿y qué saco yo? Porque el que no debe ser nombrado Bueno, el que no debe ser nombrado Puede salir tranquilamente, claro ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! ¿Qué es desarme? Basura Basura para ti ¿Pero qué hace? Le quita el objeto al otro Se lo tira, ¿sabes? Tiene restos ¡Pfff! Fuera, ya no lo usas Bueno, contra ti estaría bastante útil ¿Cómo está fallando este cabrón? ¿Cómo se nota que el que no debe ser nombrado impone? Mira, mira ¡Pero no! ¡Llega Harry Potter y lo haces pelear Y se folla la mala cadabra! No voy a pelear contra ti y contra Harry Potter ¿Por qué no? Porque tienes toda la razón El que no debe ser nombrado debería haber ganado Exacto Mil veces ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ese es su último Pokémon? No Esto ha salido porque tiene algo Y si tiene algo Vamos a sacar a Ojo Aceite Bueno, vamos a sacar a Patata Que Patata me la suda ¿Vale que tiene? Tiene Hidropu... ¡Mierda! Ha sido contraproducente Mira, ha salido a risco también en mi... ¡Cago en Dios! ¿Por qué es tan rápido? Oye, ¿ese bicho es un salvaje? No, qué va Es de un... De un entrenador Pues... ¿Qué? Un buen Pokémon El... Bacon Bueno, aquí nunca se sabe ¡Coffee! Es el logo Gancho alto y lo mata No, en absoluto ¡Psychico, tío! ¿Por qué? ¡Oh! ¿Cómo te ha quitado tanto ladrón? No lo sé, ladrón no Finta Finta Pues debes tener una defensa especial Como de mierda, ¿sabes? Pues era eso No sé ¡Choque! ¿Sabes que el cinturón está confirmado Que está hecho de carne? Sí ¿Y los calzoncillos y todo eso? O sea, no son calzoncillos Es tonalidad de piel Es muy raro ¡Hostia! No vas a acabar nunca el combate ese Estoy en ello, estoy en ello Me intento dar un beso amoroso A Machoque ¿Machoque? Machoque Me intento dar un beso amoroso A la Joseite este Eh... Residuos Joder, me lo dio ¡Me calzó el beso amoroso! ¿Pero qué hace el beso amoroso? ¡Dormirme! ¡Cago en la leche, puta! ¡Losidad extrema! ¡Me cago en 10! Van a desbloquearme Mira la mirada que tiene Es como muy de perver No es como... ¡Guau! ¡Alma, choque! A ver, me hacía un beso amoroso Ahora me tirará otro y me dormirá Ya verás ¿Y te ves esta de aquí? Pues no es ropa Estoy desnudo Puto perver, tú Oye, tío No voy a seguir avanzando Que sí, hombre Que ya llego yo Pero que no Que no, tío Que cuando acabes el combate Se acaba el capítulo Pero es que no me voy a meter en otra pelea Me voy a quedar aquí esperando Oye, estoy confuso Oye, esto es peligroso y preocupante A la par que... Que eso ¿Saco a Folagor? Pues pues, ¿saco a Folagor? Es un blando Voy a sacar a Folagor Vamos, Folagor No, no, no Me nos va a dormir a todos Me nos va a dormir a todos Pues nada ¡Maldita sea! Me nos va a dormir a todos, tío ¿Qué puedo hacer? Solamente falta el que no debe ser tombrado Casi lo digo Vamos Ay, 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 ay Yo es que no me quiero meter contra otro Contra otro entrenador, tío Aspira ¿Cómo crees que voy a ganar esto? Así ¡Vamos! Pero vamos, que no lo digas así como... O tenía que haber fallado, tío ¿Tienes 100% de precisión? Sí Sí, es que estoy hecho un pro Bueno, pues por fin has ganado Estoy orgulloso de ti ¡Hala! ¡Madre de Rachel! ¿Cómo? ¡Joder puta! ¿Se llama Rachel? ¡Estaban en un descanso! ¿Se llama Rachel? Sí ¿Como la de Friends? Exacto Qué desgraciadrosa